No olvidemos lo que está pasando en Concepción también, porque hay problemas en la municipalidad con grupos de indignados, además que protestan contra la gestión del Intendente Alejandro Urbieta Cáceres. Hubo incidentes entre gente que está protestando contra la gestión y simpatizantes del Intendente Urbieta del Partido Liberal. Se dieron estos incidentes en el centro de la capital del departamento de Concepción. Tuvieron que actuar los policías antimotines. Como todas las noches, esto pasa desde el 15 de octubre del año pasado. Los manifestantes piden la renuncia del Intendente y se reunieron en una plaza que está en el centro de Concepción, donde suelen concentrarse para luego marchar. Frente a la oficina regional de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, el ACOPACO de la ciudad, estaban los adherentes del Intendente. Policías antidisturbios y de orden público hicieron cordones humanos para evitar que los grupos se enfrentaran. El grupo donde estaban funcionarios municipales estaba liderado por el propio Intendente Liberal. En un momento dado, los indignados denunciaron que los leales al jefe comunal les arrojaron huevos, a lo que respondieron con piedras. Una mujer recibió un impacto de una piedra cerca del ojo derecho. Los manifestantes no tardaron para también responder con otros proyectiles. Tuvo que actuar la policía distanciando a ambos bandos. Cerca de las 23.30, el Intendente de Urbieta replegó a sus adherentes hacia la calle Yegros y también los indignados se retiraron del lugar. Antes de irse, el político dijo que salió a las calles después de mucho tiempo a defender los intereses de más de 11.000 personas que lo votaron en las elecciones municipales.